Acá estamos sus amigos del asado, vámonos con una baladita para enamorados Saludos detrás de las cámaras para el compa Jaciel, para el compa Dani, para el compa Rani Para el compa Dave, acá desde Massimo Accordion, sí, vámonos con esto que suena y dice más o menos así Ojalá pudieras Espera Antes vienes la vuelta, si no más Cual fuera Solo un simple testigo, nada más De tu ego y vanidad que te motivan a dejarme Y a la cerca, la de tu soberbia, de todo culparme Espera, dame una razón No así de fácil, por favor Espera Aún me quedan cuestiones que aclarar Quisiera Un poco este momento prolongar Si la vida en algunos segundos vas a arrebatarme Y pretendes Y pretendes dentro de una hoguera tu depositarme Espera, dame una razón No así de fácil, por favor Y ojalá pudiera Demorar tu despedida hasta mañana Y no perderte de mi vista Que se empaña Que se empaña al darme cuenta que Muy poco es lo que puedo hacer Solo observar como se espuma entre mis manos Tu querer Y ojalá pudiera Demorar tus emociones, tus sentidos Para conocer realmente los motivos y tal vez hacer Que cambies hoy de parecer Y convencerte que te quedes Y si no, dime por qué Y ojalá pudiera Demorar tu despedida hasta mañana Demorar tu despedida hasta mañana Y no perderte de mi vista Que se empaña al darme cuenta que Muy poco es lo que puedo hacer Solo observar como se espuma entre mis manos Y ojalá pudiera Y ojalá pudiera Controlar tus emociones, tus sentidos Para conocer realmente los motivos Y tal vez hacer Que cambies hoy de parecer Y convencerte que te quedes Y si no, dime por qué Y si no, dime por qué